Gran expectación la vivida este pasado domingo en la localidad de Illar, en la que el piloto jerezano José Manuel Morillo Arracero se proclamó campeón de Andalucía de Cross Country al ganar la última prueba para acabar el campeonato con 120 puntos. Desde primera hora de la mañana la localidad almeriense se preparaba para acoger la carrera a la que no le faltó emoción hasta el final y en esta ocasión Grupo Playcar estuvo presente colaborando con una carpa instalada a orillas del trazado por donde transitaron los pilotos con dos de sus modelos de KTM de Cross y Enduro. Pues aquí estamos en la localidad de Illar viviendo lo que va a ser el último circuito del campeonato de Andalucía, estamos justo a la orilla del circuito, acaban de salir de la plaza del pueblo y justo detrás tenemos nuestra carpa de KTM, hemos venido con dos modelos en este caso una dos y medio de KTM, del modelo de KTM dos y medio, dos tiempos de motocross junto a su lado, una tres y medio de cuatro tiempos para Enduro. Pues estamos ahora mismo viviendo los entrenamientos libres, quedan aproximadamente como una media hora, las 12 comienza, así que lo vamos a vivir con mucha intensidad, el tiempo ha respetado bastante, luz del sol no sopla nada de viento, así que se dan todos los condicionantes para que hoy vivamos lo que va a ser la última prueba del campeonato de Andalucía con toda la intensidad del mundo y lo vamos a vivir aquí, en Playcar TV. Un triunfo muy disputado que también tuvo un dato curioso y es que el campeón de Andalucía corrió con una moto prestada por un amigo, una Beta 390 cuatro tiempos 2020. En este sentido fue una pugna de poder a poder con Indalecio Morales, que finalmente se llevó el jerezano, que aventajó en más de minuto y medio a su oponente después de las diez vueltas realizadas al trazado, empleando un tiempo de dos horas cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos, mientras que Morales acababa segundo con dos horas siete minutos y veintisiete segundos, mientras que Juan Miguel Gómez, a más de una vuelta, acababa en tercer lugar de la categoría Senior A. De este modo, Illar puso el punto y final a un campeonato andaluz cuya organización fue un éxito y donde los aficionados que acudieron a la cita pudieron disfrutar de una mañana de domingo apasionante y muy entretenida.